Muy buen día, bienvenidos a Mañana a la 360. Les saluda Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha. Y estamos, pues, felicísimos porque hoy celebramos un año de estar aquí con ustedes. Jorge Armando, buenos días. Y además tenemos en el estudio a nuestro querido Miguel también. Vente, Miguel. Estimado Miguel. Muy buenos días, Azul. Jorge Armando, qué gusto estar en este lugar mágico y místico. La mañana tiene su misticismo. Tiene su misticismo. Muchas gracias. Además ha sido un trabajo que hemos realizado con mucho amor y de mucha resistencia. Porque seguirle el paso a las mañaneras de López Obrador es todo un reto. Es maratónico, lo sabíamos ya. Es un año de estar escuchando al presidente, analizando, opinando, resolviendo también sobre la marcha. Algunos temas que de pronto saca López Obrador así de bote pronto. Y ahí estamos investigando a quién entrevistamos, con quién complementamos. Pero la hemos pasado bastante bien también. Sí, la hemos pasado recontra bien. Y además creo que hemos aprendido mucho también en el camino, incluso de todo lo que... O sea, meterse a detalle de lo que es la conferencia matutina también te permite entender un montón de cosas que están ocurriendo en el país que de otra manera no las ves si nada más ves otras cosas. Querido Miguel, cuéntanos rápido, así cinco minutos. Primero tus impresiones de este primer año y luego pues tenemos información también que entregar del día de hoy. Ha sido un año en el que la he pasado increíble. Yo disfruto mucho estar en la conferencia matutina, no solamente de enterar las cosas que pasan en el país, sino entiendes cómo funciona el mundo. Entiendes de geopolítica, por qué los líderes actúan de esta manera. Y sin duda alguna conocer la estrategia de cómo se mueven las piezas de ajedrez en la política de nuestro país. Eso permite acudir a Palacio Nacional y escuchar al presidente y además poder compartir la información con la gente. Este espacio ha crecido sin duda alguna por la retroalimentación de las personas que día con día nos acompañan desde casa, desde el trabajo, desde el lugar donde estén en el metro viendo el teléfono celular con las plataformas digitales que ahora lo permiten. Oye, ¿qué te dice la gente en la calle? Eres Miguel, el de las mañaneras 360, ¿no? Pues recibo cantidad de saludos para ti, Jorge Armando, para Azul principalmente deberías de ver cantidad de fans que tiene Azul, que admiran su trabajo y su talento y agradecidos con la gente y siempre comparten los problemas que tienen. Como saben que cubrimos la conferencia del presidente, comparten algunos problemas que tienen y lo que busco es orientarlos. Decirles qué paso podrían dar para tratar de solucionar ese problema que ellos tienen. Pero bueno, la conferencia matutina sin duda alguna ha sorprendido a todo mundo, en México y en todos lados, como el día de hoy, porque hoy fue un gran martes, hoy tocó martes del reporte Cero Impunidad. Estuvo el Gabinete de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la Secretaría de Seguridad, pero también estuvo el titular de la Guardia Nacional y también el Secretario de Marina y el Secretario de la Defensa Nacional. Pero qué destaca en este reporte Cero Impunidad, cuando se habla de los jueces que protegen a presuntos delincuentes, se expone el caso de la jueza de Veracruz, que liberó a un criminal, decidió no vincularlo al proceso a pesar de las pruebas que se tenían. Por eso, pues bueno, es llamar atención este caso porque es una de las primeras juezas que se le inicia un proceso por su actuar. También estuvo el subsecretario Hugo López-Gatell para hablar de esta campaña de prevención contra las adicciones. Hoy habló de estos estimulantes tipo anfetaminas, que son las conocidas tachas. Lo que llama la atención de este reporte, además de la advertencia del peligro, del daño que causa la salud, se habló de cómo este consumo de estos estupefacientes, las anfetaminas, las tachas, pues se han colocado en el primer lugar de las personas que buscan algún tratamiento, apoyo para salir de adicciones. Por ello, pues hay que tener mucho cuidado y de nuevo se destaca que una de las estrategias para evitar las adicciones es el diálogo, el diálogo con la familia y prevenir, estar al tanto de qué son este tipo de sustancias y cómo dañan la salud. Pero sin duda, la nota que sorprendió el día de hoy, el presidente, de nuevo, nadie se lo esperaba en la conferencia matutina, dice, voy a enviar una carta a la Suprema Corte de Justicia de Nación para que nos expliquen por qué ellos sí violan la Constitución, el artículo 127 constitucional, y ganan más que el presidente. Recordemos que la ley de austeridad republicana no solamente es palabra, es una ideología, también en el artículo 127 se establece que ningún funcionario público puede estar ganando más de lo que gana el presidente, y el presidente dice, ellos están ganando cuatro veces más de lo que yo gano. Entonces, voy a mandar una carta y en cinco días espero alguna respuesta. Jorge Armando Azul, entre los temas más importantes, porque también se habló del método de selección de la oposición, también se habló del tema de medio ambiente, cómo se protege el medio ambiente en este gobierno, cómo se ha fortalecido la CFE, entre muchos otros temas que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué les parece? Pues muy interesante. Vamos a ver cómo se refleja el instrumento que va a utilizar el presidente, porque habla de un escrito, y veremos si es un oficio, en términos legales de qué trata, y si hay algún tipo de responsabilidad, o si puede esto quedar en que se opte por dormir el sueño de los justos, por parte de los ministros, ¿no? O sea, veremos si tienen algún incentivo para responder, porque hasta ahora no han respondido. Ya el debate está abierto, el presidente es la primera vez que habla de este alto sueldo de los ministros, y ellos han hecho caso omiso. No han querido entrar al debate, y ahora es una manera de, cuando menos, ponerlos en la esfera pública y obligarlos a manifestarse en cualquier sentido, ¿no? Sí, pues al final es una exhibición que se da dentro de un debate público, que ahí está, del cual no han querido participar, y donde este nuevo paso del presidente, pues, digamos, hace que quede más expuesto el hecho, pues, de que no han querido dar la cara sobre este tema en particular, y otros tantos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, porque se ve que el presidente le investigó, ¿no? Esto de los cinco días van a tener que responder, pues, vamos a esperar a ver qué sucede a partir de esto, pero por lo pronto ahí está el debate, y es una de las cosas que, junto con todo lo que se está viviendo en medio del proceso de sucesión, pues, están ahí y se abren nuevas líneas para que la gente se involucre con información y con parte del proceso político y de muchos procesos que corren en paralelo en el país, también el económico, también el social, desde luego el jurídico, en donde ya no nada más nos quedamos en el tema, pues, legaloide, ¿no? Que además mucha gente ni siquiera podía ni interpretar ni entender, porque parece que estuviera escrito justamente para que eso no sucediera, y ahorita, pues, lo que está pasando es que todo está en medio de esta vorágine de debate público donde el presidente día con día marca una agenda para que estas cosas se estén discutiendo continuamente. Entonces, bueno, bueno, vamos a escuchar este anuncio que dio el presidente el día de hoy, que sin duda es lo que hoy va a estar girando a lo largo del día. Yo voy y les informo a presentar a través de la Secretaría de Gobernación que tiene las facultades un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan en el término establecido por este ordenamiento por qué ellos violan la Constitución, en especial por qué violan el artículo 127 de la Constitución que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República y ellos ganan cuatro, cinco veces más que lo que yo gano. Y ya lo estudiaron los abogados y procede a hacer el escrito y en cinco días me tienen que dar una respuesta. Quiero ver si es legal lo que están haciendo. Entonces, quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México. No respetan la austeridad republicana. Bueno, pues ahí está esta denuncia del presidente. Es muy claro, ¿no? El presidente con esta crítica constante que hace al Poder Judicial, que no solo es lo que ganan, sino lo que implica su actuación. Así es. Bueno, en años anteriores fueron parte, fueron comparsa varios de ellos del régimen neoliberal y ahora pues hay una ministra presidenta que también juega para un bando, claramente. Entonces, es un debate abierto, inacabado, porque al final de esta administración habrá una iniciativa adicional de López Obrador precisamente en la materia, con la esperanza de que se tenga la mayoría calificada en el Congreso. Sí, esto que se ha denominado ya el plan C y que pues entra dentro toda también el proceso de sucesión. Bueno, querido Miguel, ¿tus sondeos de hoy van a ser especiales? Son sondeos especiales porque estamos de manteles largos, estamos de aniversario y los sondeos son sondeos de aniversario. Hay sorpresas más adelante, así que adelantito nos vemos con los sondeos, ¿les parece? Vale, ahorita regresa. Muy bien, estimado. Nos vemos adelantito.